Hola, buenas a todos, vamos a empezar el último de los Guidance del Wario Sochi 3, aunque no va a ser el último vídeo, después de los Guidance subiré también, bueno, falta una partida, voy a mostrarlo, bueno, espera un momento, este Guidance es Simagi o Ichi y no, no hay mucho más que decir al respecto, lo que quería decir, me falta por mostrar esta partida también, no es un Guidance técnicamente, por lo menos yo no lo considero un Guidance, yo creo que los Guidance son los de la línea de abajo, y estas partidas son las necesarias para desbloquear estas otras en versión Redux, Redux es la segunda vez que visitas la partida para rescatar algún personaje que ha muerto en ella, entonces yo no lo considero un Guidance. De todas formas, hoy terminaré grabando esta, la salvación en Nagasino, que es el último de los Guidance, y más adelante, el próximo día grabaré esta partida y esta, en versión Redux, todas juntas en un mismo vídeo, lo grabaré junto, al fin y al cabo no son vídeos muy largos, y eso, si no me fallan los cálculos, desbloquearían a todos los personajes ya, y se me desbloquearían las últimas partidas, que serían esta, y me parece que después de esta hay otra más, y eso también lo grabaré más adelante, de hecho lo pienso grabar en caos, en modo caos, todas las estrellas tienen, son las partidas más difíciles que hay, en modo caos con mi equipo subido, o sea, con Keiji, Kunoichi y Zanliau, si no recuerdo mal, ese es mi equipo, los subiré al 99, fuera de cámara, seguro, y haré esas partidas también, pero bueno, ahora vamos a lo que vamos, Nagasino, después esto será la partida extra, y luego ya será el final, de hecho seguramente grabaré desde aquí, haré toda la ruta esta, que básicamente estas partidas están repetidas, porque son distintos finales, cada ruta de estas es un final, el final malo, el final normal, y el final bueno, que solo se puede conseguir con todos los personajes, y voy a empezar la partida de una vez, que si no, no empiezo nunca, estos tres, segundo, 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 preparaciones, cuartas armas, salvo este que tiene la tercera, pero no hace falta por esta Cheto, más Sukaze, porque hay dos del Samurai, y lo de siempre, ahora sí que empieza la parte, no, esa no, esta, vale, bueno, desde que se unieron a la resistencia, Simaji había pasado su tiempo buscando a alguien, era una mujer, era una mujer que, que iba, o sea, una mujer llamada Wang Yi, que es esta de aquí, que se ve en el fondo, Wang Yi tenía, era una mujer con talento, que servía a un, a un, a un, a un, a, una, a advisor, como es la palabra advisor, De esto que hay tanto en el gobierno no sirven para nada Un consultor, digamos, de wey En el mundo anterior Eso demuestra que recuerdan que hay un mundo anterior a los Orochi Que alguien en los comentarios me dijo Ah, no saben que están en un mundo alternativo No sé qué, sí que lo saben Recuerdan que han venido a un mundo que no es el suyo Segurísimo, 100% En alguna conversación de los personajes En alguna conversación de los personajes Lo han dicho Y aquí mismo en este texto nos lo demuestran Bueno, cómo me enrollo tanto y cómo me pierdo tanto No sé, se me queda la mente en blanco Sin embargo Se habían perdido O sea, ella se había perdido Cuando fueron transportados a esta realidad Lo mismo que acabo de decir Con Con todo alrededor suyo Amenazándole O sea, quiere decir La situación en la que están con el ejército de los demonios Etcétera, etcétera Sima Ji Estaba Que Estaba ansioso para añadir sus habilidades A su causa Las habilidades de ella Vale, poco después Desde que apareciera la Hydra Sima Ji Le contó No, fue contado por No Le hicieron saber los paraderos de Wanji O le contaron los paraderos de Wanji Aparentemente Ella estaba en control O sea, bajo el control del hechizo de Kiyomori Taira Como muchos de los personajes al principio del juego Básicamente la excusa que buscaron Para que los tuvieras que ir desbloqueando uno por uno Rescatándolos Era que estaban poseídos Bueno, varios a la vez De hecho Estaban poseídos por Kiyomori Taira Y Y fueron atacados por Machao No, no Si, estaba por el control de Kiyomori Taira Y fue Y fue atacada por Machao en Nagasino O ella atacó a Machao En Nagasino, supongo Aunque Enfadado por la Aunque enfadado por su deseo de venganza Por su tonto deseo de venganza Sima Ji Sin embargo Fue a Nagasino Para salvar su alma Que deseo de venganza Bueno Es que Dinastu Warsite La historia de los Jhin No me la he jugado todavía Nunca, nunca Lo dejo para luego Y nunca lo termino Bueno Me preguntaba Donde se había ido Y ahora Y ahora encuentro que está Bajo el control del hechizo de Kiyomori Vaya idiota O que idiota Bajo el control de su hechizo ¿Qué crees que debemos hacer? ¿Por qué le he dado la X tan rápido? Supongo que ha dicho ¿Qué crees que debemos hacer? Wang Yi Es una mujer Consumida por la venganza Contra Machao O al menos eso es lo que he oído Siguió a Kiyomori Para tener su venganza Cuando lo mires así Es natural No es tan imbécil Como para Simplemente dejarse llevar por el odio Tal cual O sea, o así ¿Qué es lo que está Turbiando su corazón? Es que esta es todo amor Y simpatía Y amistad Y no hacer nada En las batallas Porque solo Es Oichi Bueno No puede No puede No puede Esforzarla A luchar A luchar Ella sola Más tiempo Claramente Su corazón Ha sido roto Por todas Estas Tonterías Aceptar misiones Machao Ah, estamos Machao aparece en la partida Interesante Por lo visto Machao y Wang Yi No se llevan bien No se porque La historia de Yi La tenía que ver Jue y no la juegué Algún día lo haré Algún día Nada más Nada más Vamos para allá La verdad es que Los tres personajes Aunque personalmente No son mis personajes favoritos Tienen ataques Que son muy muy buenos Los cabrones Y Es Me han dado un logro No se porque Visitar Creo que es visitar Todas las partidas Ah, no, no, no Slave of Sound Ya se cual es Oír todas las canciones Del juego O sea Que esta partida Tiene una canción Que no habíamos oído todavía Y que la verdad No reconozco Ahora mismo Pero Bueno Ya he escuchado Todas las canciones del juego Mira que bien Aunque por otra parte Es malo Porque quiere decir Que en la última partida De todas En la que me falta Todavía por desbloquear Por no tener todos los personajes No hay ninguna canción Así nueva Molaría que hubieran puesto Una canción así súper guays Para la batalla Hiper final De la muerte Pero se ve que no Bueno ¿Qué se le va a hacer? Eh Au Estúpido ninja Cabrón Estate quieto O te tiro el musu El musu Vale El musu de De no Era el puñetero peor Musu yo creo Del samurai Warriors 1 Y lo han mejorado Bastante Porque antes Tiraba las bombas Y se iba para atrás Pero las bombas Mira voy a demostrarlo Las bombas No atraían a la gente Ahora las atraen Y No estoy dándole a nadie Pero bueno Si voy girando Va atrayendo a la gente Y se lo llevo a puestos Para que me entendáis O sea Que han mejorado El musu Una barbaridad Bueno Vamos a utilizar Eh Dos veces cuadro Y triángulo Con Con Eh Me está haciendo el musu Y mis cojones Yo también lo hago Es la primera vez Que me hacen musu El NPC Dos veces cuadro Y triángulo Y está chetísimo Este ataque Y con Y Zuge Liang Tiene Tiene otro ataque De este estilo Tiene el mismo tipo De arma Dos veces cuadro Y triángulo Si es que está cheto Deja de spamear Musus cabrona Me he tenido que cambiar De personaje Porque si no me folla Y mira la vida Que me ha dejado Pero bueno Como tengo la vida En rojo Se desbloquea El ataque auténtico De los personajes Del samurai Así que Ella lo ha querido Bueno El caso Nos hemos enfrentado A 1G Antes de lo que esperaba A ver que hace Flores seguro Ah si rayos láser Y nos salían flores De los rayos láser Y nos salían los típicos Pétalos de cerezo Me siento defraudado Bueno Ah Musu Esto es lo que quería Vámonos Masukaze Pero porque hemos luchado Ya contra 1G No lo entiendo Tendré que haber luchado Más tarde Digo yo Vamos State quieto Me quitan mucho Porque normalmente A esta gente No le suelo poner Mucha defensa Y no es la mejor decisión Del mundo Pero bueno Ah perfecto Tiene la vida en rojo No me he dado cuenta Voy a ver el musu Auténtico de esta Que la verdad No lo he visto Ni en el samurai 3 Porque nunca me la cogí Ah Bolas de oscuridad No está mal Pero no es un bol de especial El K Los he visto mejores Bueno Vámonos Voy a cogerme a Oichi Un rato Porque Oichi Tiene un ataque Fijaros La barra del musu Está dividida en dos secciones No sé si os habéis dado cuenta En todos los capítulos Tal vez lo debería haber explicado Alguna vez antes El R1 solo gasta Hasta donde llega La barra negra Y el R1 de esta tía Es como el de Susan Sian Está cheto de cojones Gastan A Y spamea O sea La gente no se puede mover Y hace varios golpes Y me están quitando Demasiada vida Los desgraciados Creo que hay arqueros Por ahí Están tocando los huevos Pero no pasa nada Triple musu Y ya está Todos muertos Y gemas extra Que te dan Para hacer el triple musu Lo cual es bueno R2 y L2 Por si a alguien le cabe duda De que botones se utilizan A la vez Pulsados Y mucho dinero Bueno ya nos podemos ir de aquí Me temo que El equipo este Que me he cogido O sea Estos tres personajes son Les he puesto cosas De ataque fuerte Pero de defensa no Entonces Van a Esta partida Es bastante complicada En lo que a Estrella se refiere Me parece haberme dado cuenta Antes de elegirla Entonces es posible Que Que les quiten vida Que no aguanten una mierda En las peleas Básicamente Y por aquí Estoy yendo por el camino Más largo yo creo Hago el musu Con los personajes Del dynasty wars En los caballos Porque pega un acelerón De la hostia Los del samurai Siguen a la misma velocidad Así hago el musu Entonces es tontería Gastar el musu De los del samurai En el caballo Simplemente Solo lo hago Con los del dynasty Por si alguien le tenía curiosidad Por eso también Que lo dudo Pero vamos No está de más decirlo A ver gente Tengo que mataros No es culpa mía Pero sois rojos Que mierda de ataque era ese Cuadrado triángulo Una cena Ah Me han robado la muerte Estúpido Sima Lang Voy a los de abajo Sima allí tiene el musu entero Pues a por ellos Mientras no tengo A los personajes Como primer personaje Por esto se recarga En el musu Pero vamos No sé por qué estoy diciendo A las cosas básicas Del juego Vamos a utilizar Teatric hace mucho Que no utilizamos Ataque voloncho Muy bien Si lo hubiera subido Mira Hay un ataque por dos aquí Anda mira Hay un musu Vamos a hacer el musu Que no lo he hecho todavía Con este hombre Dios No había visto No había pillado nunca Un cerdo con eso Lo adelgaza macho Le aprieta El cuerpo Vamos que Sima allí Y esta gente La gente que va así Un poco como a distancia Cuando lo subes Un poco Bastante de nivel Y pillan bastante ataque Son unos cabrones Son bastante chetos O sea El ataque este Sima más lejos Quita Cuando quita así bastante Y mata todos los paquetes De una Está muy cheto O sea Es que te puede matar Todo lo que quieras En un momento Además son ataques rápidos Y siempre puedo tirar Rayos en el aire Que nunca está de más Payum 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 No quita una mierda Pero veo que mola El R1 es una mierda No sé por qué sigo haciéndolo Y gastando el musu Para nada Vale Otro menos Vamos a cambiar a Oichi Otro rato Wow Que recibimiento Y solo eran los paquetes normales Ahí se me olvida Que es de velocidad Los de velocidad Tienen una cosa buena Que puedes estar haciendo un combo Y de repente saltar Y cancelas El resto de personajes No pueden Y nunca me acuerdo De que personaje De que tipo Y esas cosas Que la verdad es que Te puedes hacer combos mejores Y escapar de las hostias Mucho más fácil Nunca las hago Y luego me joden Kiyomori Taira Está ahí directamente Pues ni me lo pienso Buenas noches Señora Buenas noches Señora Toma un ataque triple Excelente Espérate Kiyomori Taira Se ha muerto así Tal cual Pensaba que había matado Un paquete Entonces que tenía al lado Pero no Pero bueno Entonces no es el jefe De la partida Porque yo pensaba Que esta partida Era más chunga Mira el R1 Está chetado Es que lo puedes spamear Una cosa bárbara Si casi no gasta Muslo A ver Ahí arriba quedan dos Nada más Y no sé ya Si esto termina A lo mejor la partida Me he equivocado Al mirar las estrellas A lo mejor tenía menos Dificulta de la que yo pensaba Pero bueno Mejor más rápido Y así puedo irme a cenar De una vez Tú Musu Directamente No me lo voy a pensar Mira lo ves Esto antes Se hubiera quedado más lejos Y ahora lo atrae Y le he quitado Casi toda la vida Antes le hubiera quitado Yo que sé Un cuarto de la vida Es que es ridículo El musu El musu se lo ha mejorado Por fin Porque era yo creo Uno de los peores musus Y para terminar Yo creo que vamos a hacer el agarre Ataque flaqueza Dieta de tres semanas Ya está muerto Pero no era el último Esto no se ha terminado Esto no se ha terminado Esto no se ha terminado ¿Por qué? ¿Quién coño falta? Susano seguro O algo así Ah no 1G ha vuelto a luchar Pues ataque boloncho Y está volviendo A spamear Ha vuelto a hacer el musu Lo peor es que se lo ha clavado A un paquete La muy gilipollas Ah no Yo creo que se lo ha machado Incluso Su rencor es más fuerte De lo que pensábamos Y Esto que acabo de hacer No lo hagáis nunca Conoichi Spamear R1 Porque mira la mierda Que le he quitado Hasta otro del musu Ha sido sin querer Pensaba que tenía Cogida a esta otra Pero esto se termina ya Con bombas Vale Furcia mata Furcia Y la partida termina A ver si hay algún vídeo después Seguro que hay alguna reconciliación O seamos compañeros Míralo Con Con el Con Bueno Ah tienes una mirada tan Oscura Tan ensamblecida Que es lo que ves Solo hay una cosa El objetivo de mi odio Machao Que aparecerá por ahí seguro Ahora diciendo Hola como están Oh Que Que bien Que Que encantador Estoy fascinada De que alguien como tú No No Hay que conocer a alguien Que una vez Ah Orden de las frases en inglés No comprenderlo yo El odio Solo puede Traer arrepentimiento Al final O Que es lo que Ven tus Esos en tus ojos Que joder Macho Imposible Imposible El caso es que si lo leo para mí mismo lo entiendo Pero como intento traducirlo sobre la marcha Es imposible Te he estado buscando Amiguita mía ¿Querrías venir con nosotros? Si De repente ya me he vuelto buena Tal vez podamos hacer algo Para aliviarte de tu De tu culpa O de tu carga O lo que sea Ya me da igual Se han acabado los Guidance No voy a tener que traducir más cosas Nunca Bueno si porque Después de estos Guidance Voy a tener que hacer La otra partida Que me falta por hacer Y después El final del juego Así que si Voy a tener que seguir traduciendo cosas Lo cual es lamentable Pero bueno Vuelve Wang Yi No debes desperdiciar tus talentos aquí No importa lo mucho que cambie el mundo Yo solo tengo un deseo Deseo la cabeza de Machao Por matar a mi familia Lo cual es curioso Al transportarse a todo Al mundo nuevo ¿En qué época se transportan a este mundo? Porque personajes que deberían estar muertos Resucitan Y cosas así La línea temporal se la saltan a la torera ¿Por qué la familia de Machao Está muerta? Y sin embargo Yo que sé Wang Yu sigue vivo Y Liu San es adulto Es una cosa que no comprendo Tenían que inventarse algo Los viajes de espacios temporales Para explicarse esto Pero Pero es una cosa que Si no Sigo teniendo rencor Pero Entonces recuerdas que Machao ha matado a tu familia Pero Sin embargo Este que murió antes que este otro Pues sigue vivo Y cosas así Tonterías En el fin y al cabo Pero bueno Sin embargo No deseo Ser una tonta Que Que está completamente atrapada Por un Por motivo personal Hasta que el mundo Que Hasta que el mundo Conozca la paz Una vez más O de nuevo Pondré mi Deseo de venganza Bueno Pondré mi Búsqueda de la venganza Aparte Iwanji Se ha unido Pero es online Nunca quiso que fuera Su general Así que ahora Yo no te quiero A ti Bueno Para terminar Como siempre Mozzarella Anda ¿Qué te cuentas? ¿Qué te cuentas? Me gustaría pensar Que Vale Me gustaría Me gustaría pensar Que sé Cómo se siente Al conseguir tu mayor deseo Por el amor de Dios Después de todo En mis sueños Le corto la cabeza a Machao Todas las noches Me parece muy bien Dice Sí Me parece muy bien Vale Pues nada Lo que decía Vamos a ver el Wallpaper De esta mujer De esta señora Para terminar Como siempre Pues son todos Muy bonicos Supongo que estará en Jin Porque no la he utilizado En mi vida Y esa amiga de Simaji Me la he perdido ¿Dónde está? Ah Me han timado Estará en Wei Tal vez Pues está en Wei ¿Cómo es posible Que no la haya utilizado? Sí La historia de Wei Sí que me la pasé 1G ¿Quién ser tú? 1G es de Wei No comprenderlo yo La historia de Wei Del Dynasty Warriors Sí que me la pasé Y no recuerdo A esta tía nunca No sé Sea de estas De la nueva generación No lo sé Pero bueno Aquí está Esta ¿Por qué eres de Wei? No te he utilizado nunca No lo sé Bueno Aquí lo tenéis El artwork Y yo me despido Hasta el próximo día Que no sé cuál será Pero Pronto Y cuando digo pronto Tal vez sean Dos semanas O tres Como Seguramente La diferencia Que hubo en sacar El primer capítulo Dos que he grabado Hoy Con respecto a los últimos Pero bueno Es que no se puede Hacer todo a la vez Pues nada Eso es todo La siguiente vez Jugaré las partidas Que me faltaban Esas que Esa otra que se desbloqueó Que ya la tengo desbloqueada Y todo Así que no No importa Y pues eso Jugaré eso Y después el final del juego En caos A ser posible Haré una partida de prueba Sin grabar Y luego ya diré Si lo hago en caos o no Porque caos es muy chungo Pues eso Nos vemos el próximo día Hasta luego Hola